Hola, buen día, un gusto recibirte en Radio Tacuaremboy en La Buena Onda. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están todos ustedes? Pero acá, bien de bien, con un sol radiante y una temperatura corda al día. ¿Y ustedes? Bueno, acá estamos más o menos igual. Bueno, contame, ¿cómo venimos con los nenes estos que a Tolentino les encanta? Bueno, mirá, hoy se hace una convocatoria mundial que es básicamente en apoyo de lo que se llama a las mal llamadas, por decirlo de alguna manera, razas peligrosas. Nosotros somos los responsables de un grupo que se llama Deportes Pitbull Uruguay. Aparte, tenemos algunos apoyos de grupos del interior, como puede ser también Deportes Pitbull Aguarembó, Deportes Pitbull Nueva Albencia, tenemos Deportes Pitbull Cardona, que básicamente lo que hace es nuclear a los que somos todos los dueños responsables, digamos, de este tipo de perros. Y bueno, en la convocatoria mundial que se hace en defensa de las razas, ya que hay algunas leyes que ya están instauradas en algunos países, como puede ser Puerto Rico, Colombia, Venezuela. Y bueno, nosotros, como nos especializamos básicamente en el deporte, antes de hacer una marcha preferimos convocar a la gente en este tipo de actividad, que nuclea muchísima gente. Han venido muchos compañeros de Aguarembó, no para este, pero han venido en algunos anteriores. Y bueno, estamos en el armado ahora y en la pronte de todo. Bueno, contame, ¿cómo es esta raza? ¿Es lo que toda la gente comenta? ¿Son perros malos? ¿Son perros guardianes? ¿Son perros que, por ejemplo, cuando dicen, agarran mismo, no sueltan? No, estos son perros igual que cualquiera. Lo que sí, la característica que tienen es que tienen una potencia física, una resistencia física un poco superior a algunas otras razas. Y lamentablemente, en base a esa característica física, han caído en manos de Gertín Experta, han caído en manos de Gertín Responsable, y bueno, en base a eso se han desatado una serie de episodios. Ustedes lo sabrán como medio de prensa. La prensa un poco se nutre de esas situaciones. Y bueno, los perros han tenido ataques como han tenido otro tipo de perros. Pero bueno, la noticia es el hecho de que un pidula ataca. O sea, lamentablemente, nosotros lo vemos que muchas veces no es un perro que no tiene muy buena prensa. Entonces, lamentablemente, se da de que pasamos a hacerle, digamos, la tapa de los diarios o la nota en la televisión, en base a que se dan situaciones puntuales no por culpa de estos perros, sino por culpa de quienes los tienen. Si un encaniche o algún perro de menor porte muerde a alguien, quédate tranquilo que la prensa no va a salir. Eso es lo que pasa. Aparte, nosotros... Sí. No, digo, te iba a preguntar, ¿de dónde proceden estos perros? Bueno, estos perros proceden básicamente a Inglaterra. Ajá. Yo, sinceramente, no soy un experto en el tema histórico de los pibos. Digo, si querés, te puedo llamar a algún compañero que esté básicamente más en el tema. No, 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 no. Simplemente me acordé de preguntarte por eso. Pero básicamente, básicamente, provienen de Inglaterra, cruzan a los Estados Unidos, y bueno, hay distintos tipos de cruces que se han dado, y bueno, lamentablemente se usaron para algunas tareas, como por ejemplo peleas con todos en su principio, y después se entraron a usar en pelea entre ellos, y bueno, eso quedó como un estigma para la raza, de que son perros de pelea, y bueno, pero nosotros estamos tratando con el deporte de poder combatir todo ese tipo de cosas, y con el deporte tratar de tener una alternativa válida para ese tipo de actividad, y bueno, lo que estamos tratando es de nuclearnos primeramente acá en Montevideo, y por suerte expandirnos al resto del país, que la idea es tratar de hacer una afirmación nacional, ¿no? Es como una persona que tiene un arma en la casa, digo, esto es más o menos lo mismo, o sea, si vos tenés un arma, digo, no tenés por qué usarla de manera irresponsable, y esto es exactamente lo mismo. Nosotros hay una cantidad impresionante de gente que posee este tipo de perros, que los cuida, que los quiere, que los entrena, que se preocupa por ellos y no tiene ningún tipo de problema. Lo que pasa es que otro de los tres de los problemas que estamos teniendo es la masificación, lo adquiere a gente que no está capacitada, y gente que, que bueno, que se sorprende a veces con la potencia física de estos perros, aparte, sumarle a todas las personas que lo usan, digo, para ese tipo de fines tan despreciables como puede ser la pelea entre animales, ¿no? Nosotros en eso lo estamos tratando de combatir siempre. Muy bien, yo te agradezco haber estado en Radio Tahuambó, habernos contado parte de todo esto, de que ustedes están haciendo ahí el movimiento en la capital, y bueno, lo van a seguir haciendo en todo el país. Sin duda, nosotros hemos ido varias veces ahí a Tahuambó, estamos muy conformes con las actividades que se han desarrollado ahí, desde la Laguna de la Lavandera. Yo aprovecho primero para mandarle un saludo a Ovaldo, para mandarle un saludo a Victoria Pinto, a Matías Álvarez, a Rubén Melgar, a una cantidad de gente ahí de Tahuambó, al Chino Escobar, la verdad que son toda gente sensacional, nos han recibido de la mejor manera, de puerta abierta a Tahuambó, y nosotros les agradecemos muchísimo que nos estén apoyando, y sobre todo que estén afinas a promover la raza de la manera que lo queremos hacer nosotros, de manera responsable, de manera sana. Bueno, ese es el fin de todo esto. Perfecto, te agradezco haber estado en La Buena Onda. Que pases bien y gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Que tengan un buen día. Muchas gracias.